Hola amigos de Pasillo Turístico, ¿cómo están? Estoy con Muriel Sarazúa, que es la directora general de Opeza, operadora Opeza, a la que me da mucho gusto saludar y aparte que nos reciba aquí en sus oficinas. Estamos ya en sus oficinas. ¿Cómo estás Muriel? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes también, qué bueno que nos vienes a visitar. Y pues aquí encantada también de contestarte a tus preguntas. Oye, pues antes que nada, felicidades, felicidades por estar aquí, felicidades por esta reactivación, por todo lo que han hecho en esta pandemia, que a pesar de, bueno, estuvimos igual un poquito guardados, pero ustedes siempre estuvieron presentes, estuvieron presentes con muchos webinars y demás. Y me gustaría que me platicaras un poquito cuál fue esa clave, qué acciones tomaron para seguir de pie, para estar ahorita aquí, para estar presentes. Bueno, pues un poquito como muchos de nuestros colegas, nosotros hemos estado presentes en muchos, como dices, muchas presentaciones, sea de los mismos proveedores que hacían de una forma extensiva a todo el país, o algunas veces también dirigido especialmente a Opeza. Hemos tenido también algunas entrevistas o seminarios, pero específicamente de Opeza, en donde nosotros hemos convocado a nuestros clientes. Hemos tratado también de extender un poquito la invitación a otras agencias. No sabemos si realmente se llevaron a cabo siempre, porque en el camino sí se han perdido algunos clientes o algunas amistades, porque ya sabemos que no todas las personas han podido resistir a lo de la pandemia. Hemos tratado nosotros de ser lo más austero posible. Naturalmente esto ha sido, desigualmente, ha tenido que cada uno de nosotros participar en ese sentido, de reducir a lo máximo los gastos y también el ingreso, porque realmente no había de dónde sacarlos. Se ha hecho un, ¿cómo se llama? Se pidió un crédito para poder seguir, digamos, funcionando, pero naturalmente de una forma, digamos, muy austera. Cada uno de nosotros, las que estamos en el página web de ventas, pues hemos hecho y seguimos haciendo home office, y fue la forma como estuvimos en contacto con nuestra clientela. Y hemos tratado de siempre buscar el contacto. Si no, siempre fue por teléfono, porque como hemos cerrado la oficina, aunque la oficina realmente nunca cerró completo. Es decir, que siempre hubo una presencia administrativa, porque por cuestiones de practicidad era más fácil para los que están en la administración y en contabilidad de hacerlo desde su oficina que en lugar de su casa. Dentro de los mismos webinars que hemos tenido, hemos tenido algunos donde hubo rifas o hubo algunos premios, en donde ya se puede demostrar que seguimos de pie y que hemos enviado los paquetes. Algunos probablemente, no todos llegaron por alguna razón, porque yo he visto que después algunos paquetes nos lo regresaron porque nos dieron la dirección de su oficina, pero yo creo que las personas estaban en su domicilio, entonces no hubo. Pero en realidad, todo lo que hemos emprendido para poder fomentar un poquito el juego y para que la gente también lo vea un poquito más divertido, pues hemos, se ideó esa forma de tener este tipo de premio. Y en la última webinar que tuvimos, tuvimos esa suerte que un proveedor de Austria, en ese caso Satutur, hago un poco de promoción por el operador, nos mandó una caja con dulces típicos de toda la región. Y entonces, pues lo que hicimos nosotros, hicimos invitación a nuestras agencias que normalmente no se están vendiendo de una forma más regular y a cada uno también le mandamos un kit con una cajita con todos los dulces, de manera que al momento que se hacía la presentación, pues uno podía disfrutar o probar esos famosos dulces. Probablemente algunos ya lo habían probado antes, otros lo hicieron después, pero bueno, cada uno. Entonces, pues fue una cosa simpática también, pues tanto de parte del proveedor, ¿no? De haber ideado esto. Fue muy divertido. Naturalmente ahorita ya no es el número de webinars como teníamos antes, porque pues ya poco a poco ya hemos regresado, pues cada uno a nuestras labores y a veces no tenemos tampoco el tiempo para atenderlos todos, pero por lo menos dos o tres veces al mes hay siempre algún webinar de algún proveedor nuestro y que nosotros estamos enviando por vía electrónica la invitación si la gente quiere asistir, asista, y si no, pues no. Ahora, sí entiendo que ahorita para el pasajero que viaja sí está complicado, porque complicado por el engorroso de todos los papeles que tienen que llenar y todos los formularios que tienen que hacer, porque ahora cada día hay algún trámite que hacer, porque también se están previniendo de buscar una forma de, digamos, de no propiciar el contagio. Hablando en Europa, pues ya sabemos que hay varios países que ya optaron por tener un pase sanitario interno, es decir, que para poder entrar a los diferentes lugares de visita como un museo o estar en un restaurante o cualquier lugar que se va a visitar, sobre todo que normalmente son de ámbito cerrado, se obliga el tema de tener su pase, que eso naturalmente es muy importante primero para la gente local, porque local, pues no pueden saber si la gente estaba o no estaba vacunada. Y sabemos que el tema de la vacuna a nivel mundial siempre ha sido un tema que no todos han querido acatarlos. Hay personas que por cuestión ideológica o por X razón no quisieron vacunarse. Y la verdad, pues en algún momento para la persona que está vacunada pienso que no es justo, porque todos estamos expuestos, hasta los mismos vacunados. Pero ya sabemos que los vacunados en algún momento se pueden infectar, pero digamos de una forma menos intensa. Ya se ha demostrado que son pocos los casos, digamos, graves de gente que ya se vacunaron. Pero la verdad no es normal, no es justo que para toda la gente que se trató de, digo, que pudo además acceder a lo de la vacuna, porque entiendo que hay países que donde no tuvieron ese acceso, bueno, pues entonces ellos no tienen la culpa, ¿no? Pero de todo más el contagio es latente. Y si estamos ahorita ya acercando hacia el invierno, ya sabemos que es una época normal de contagio en general, de gripe, de lo que fuera, de resfrios, de lo que fuera, en cualquier parte del mundo. Y naturalmente pues siempre hay países que a lo mejor están un poquito más expuestos. Y también mucho tiene que ver con la salud de la misma persona, ¿no? Me acaba de decir varias cosas muy interesantes. Una, quiero hacer mención a sus webinars, porque el último la verdad fue innovador. Y a pesar de que ha habido muchos webinars en la industria, pero sí hay unos que sí han dejado huella. Y aparte que los recordamos con mucho gusto. Bueno, además por los chocolates, la bolsita de Swarovski y demás. Pero también quiero preguntarte, a través de estos años, ustedes ya son una operadora de gran prestigio en México con 44 años. Han pasado cosas similares, que no creo a esta. ¿Y cómo ves, ahorita que estabas diciendo que son muchos trámites engorrosos y que la información va cambiando y demás, ¿cómo ves el resurgir de los agentes de viajes ahora asesores? Mira, en realidad, por supuesto que nosotros es la primera vez que tuvimos una pandemia de ese tamaño. Hemos tenido una, la primera, que la hemos también vivido, fue en 2009 o 2010, cuando fue el primer SARS. Y yo me acuerdo que para esas fechas, porque ahora fue en primavera, coincidió que un grupo de mexicanos se fueron para China y lo pararon allá, los metieron en cuarentena todo un vuelo de Aeroméxico, creo que fue en Shanghái. Y estuvieron como dos o tres semanas, pero mucho tiempo, y nos traté algo inovador porque nadie había, nunca metido nadie allá en cuarentena. Y esto, pues, nos marcó mucho, porque yo me acuerdo que cuando, ¿cómo se llama?, cuando se iba a continuar la promoción o fin del viaje, los clientes, digo, la gente no quería salir para nada, porque dije, no, es que nos van a ver como gente, perdóname la palabra, pero apestada, porque, digo, lo que le había pasado en China, no lo podían creer. Y me acuerdo que los proveedores de este, ¿cómo se llama?, europeo, que siempre, el mercado de México siempre ha sido el más importante. Digo, siempre hemos estado un poquito en competencia con Brasil y Argentina, en su momento, pero México siempre había sido el más grande. Entonces, para muchos operadores europeos, pues, realmente les resultó ser, pues, si no una catástrofe, pero realmente algo bastante malo durante, por lo menos cuatro o seis meses. Y yo creo que hasta julio, agosto de ese año es cuando empezó apenas resurgir el, ¿cómo se llama?, el turismo, digamos, turismo de circuito. Probablemente gente que iba por su cuenta, pues, no tomaba o no tomaba el riesgo de salir. Pero decían los europeos, es que estamos acostumbrados nosotros a tener gripe y la verdad, no nos, no, no hace, no, no, nos estamos recibiendo brazos abiertos. Naturalmente nunca fue un contagio tan grave como esa vez. Y aparte de esto, pues, tampoco no había sido pandemia. Fue realmente un problema local de América Latina, sobre todo fue México. México, creo que mismo, Estados Unidos también tuvo algo de brote y Canadá, pero en realidad no fue tan generalizado. Y lo de ahora, pues, eso es algo realmente inaudito, ¿no? Y sobre todo, lo largo de la pandemia, porque cuando empezó todo eso, pues, nadie tenía ni la bolita de cristal, pero pues siempre uno hacía comparativos de otros mercados, porque hubo, de la gripe aviar, hubo diferentes tipos de gripe, sobre todo en Asia, en donde no es el que ellos estaban acostumbrados, pero fue más recurrente que lo tuvieran, que nunca llegó hasta acá, que a lo menos hubo dos, tres casos, pero nunca se llegó a hacer ni pandemia, ni ni siquiera de tener tanto cuidado. Y en realidad, pues, ellos sí lo sufrieron en su, digamos, en su mercado, porque, pues, se paró un tiempo el turismo, sea de salida o de regreso. Pero realmente nunca fue tan grave, ni siquiera tan grave como cuando fue lo de los atentados, que también para nosotros de los atentados fue la primera vez de algo realmente muy, muy, este, dañino para el turismo. Porque ya lo hemos tenido antes, por ejemplo, cuando había las devaluaciones al principio, hace, no sé, hace como 30 años, y que se paraba durante dos, tres meses hasta que la gente poco a poco se fuera acostumbrándose. Entonces, ahorita lo de pandemia fue una cosa totalmente diferente y vemos que de todas más esa pandemia, por más que tendremos que vivir con ella, todavía no ha dejado de dejar la gente todavía muy insegura para... Y la labor de ustedes como agentes de viajes, que a lo mejor en muchos aspectos o en años anteriores pensaban que iba a desaparecer un agente de viajes, ahorita ha resurgido. ¿Qué están haciendo ustedes? Y aparte vemos que eres muy participativa en las asociaciones. ¿Tú crees que vaya a resurgir? ¿Qué tienen que hacer los agentes para ganarse otra vez el respeto? No, definitivamente va a resurgir. Yo creo que toda la gente, digo, todos los que han estado dentro del gremio están ansiosos de poder volver a salir. Lo que pasa es que todo depende un poquito de la tenacidad y también del interés de la gente de viajes que quiere continuar. Porque sé que hay muchos que en algún momento sí tuvieron que cerrar su agencia y que probablemente tuvieron que despedir gran parte de su personal y muchos se quedaron, digamos, como le llamamos nosotros, freelance. Es decir, que lo están haciendo desde su casa. Por el momento yo creo que sigue siendo así porque mientras no haya todavía un mayor, ¿cómo se llama? De ida, más bien que la gente salga a la calle. Porque el mismo cliente, digo, si es un cliente que ya tenía un agente de viaje o que ya tenía ciertos contactos con agencias de viajes, es más fácil. Yo entiendo que el cliente nuevo va a tener que buscar una agencia abierta. No creo que se va a confiar a alguien que trabaja desde su casa. Porque la gente que hemos visto siempre pasa cuando hay esos eventos porque hay muchos vivillos o vivillas que aprovechen la situación y que se hacen pasar por, porque se han hablado de varias agencias patitos, sobre todo a nivel nacional, probablemente no internacional porque internacional es un poquito más complicado. Además no fue tan fácil tampoco de vender hacia afuera. Que nosotros justamente es lo que a nosotros como no tenemos realmente paquetes nacionales excepto algunos de, digamos, de pequeños circuitos en Chiapas y en Chihuahua, pero en realidad no manejamos a nivel nacional, entonces pues sí fue un poquito más complicado y apenas este año es cuando empezó a, ¿cómo se llama? Pues a retomarse sobre todo los países que no pusieron tantas trabas, que es el caso del Medio Oriente, ¿no? Que sea Turquía, que sería Egipto, Dubái, hasta Jordania, que también hace poquito también ya volvió también a entrar. Entonces, pues nosotros nos abocamos más a esos destinos para que en algún momento pudiéramos, ¿cómo se llama la gente? Que además son destinos que todavía a la fecha no exigen la vacuna. Exacto. Porque ahorita, pues el otro tema es esto, que aunque uno esté vacunado no aceptan en todas partes y hay algunos países donde definitivamente no dejan entrar. Entonces, eso también es un hándicap para poder promover en una forma ya más completa. Y también para los jóvenes, porque hay jóvenes, yo hablando digamos de menos de 18 años que todavía no tienen el derecho a la vacuna y hay ciertos países en donde ya lo van exigiendo. Bueno, digo, no todos, hay muchos que dicen, bueno, si los papás están vacunados, eso es suficiente, nada más que se hagan su prueba de PCR. Que en fin de cuentas yo pienso que es una buena medida lo de la PCR porque hasta si uno está vacunado, muchas veces con una PCR uno puede salir positivo. Positivo. Que eso también es uno de los riesgos que se tiene que hacer. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié a cuando voy promoviendo o ofreciendo un paquete, sobre todo paquete que en algún momento no llevan ya internamente un seguro, les estoy sugierd que lo tomen. Ok. Digo, por los dos lados. Tanto si alguien se llegara a enfermar en el camino y que en algún momento tuvieran que pasar en cuarentena, pues ¿quién le paga el hotel? Porque naturalmente aquí el tour está su recorrido, pero ya va perdiendo lo que pagó. Entonces, sobre todo para que esté cubierto esa parte. Y también antes de salir, como en muchos países piden tener una PCR, o hasta por llegando en algún país, tiene que tener la PCR y nunca sabe si en algún momento salga positivo. Que a lo mejor es un falso positivo, pero mientras se llegue, pues se perdió el viaje. Y esto, naturalmente, hay muchos lugares que han ahorita como aflojado mucho la cuestión de los gastos de cancelación, no para todo, pero me tome dar un poco más tiempo. Pero una semana es el tiempo máximo que puede uno cancelar. Pero si son dos días o tres días antes, directamente va a haber gastos que no se van a poder recuperar. Y bueno, ahorita ya comienza la reactivación. ¿Ustedes con qué están empezando? ¿Cómo están empezando esta reactivación? ¿Ahorita qué programas tienen? ¿Hubo alguna modificación en alguno de sus programas? ¿Qué destinos ya están vendiendo? Bueno, ahorita nosotros, bueno, lo que estábamos promoviendo básicamente, como decía hace rato, fue Medio Oriente. Pero desde mediados de año, les decía que desde julio, nuestro proveedor principal, que se llamaba Plus, empezó con la programación primero de España, España y Portugal, y luego también de Europa. Y cuando se hicieron esa reactivación, chistosamente a nosotros en lo particular, como que no reaccionaron en ese momento. Sabíamos siempre que había gente que quería salir, pero probablemente no era gente interesada en los circuitos, yo creo, por eso, porque en realidad tuvimos hasta como una especie de bajón, porque la verdad, cuando fue ya la abertura, hemos dicho, bueno, por lo menos es un poco más fácil. Y al mes siguiente ya empezaron a abrirse Alemania, luego Austria, luego Suiza, poco a poco, ya se fueron abriendo. Entonces, pues nosotros lo que estamos haciendo en nuestros envíos de, ¿cómo se llama?, de correos, es hacerle también, ¿cómo se llama?, participe de los, de esos avances. Y ocasionalmente también nosotros vamos enviando información recordando cuáles son los productos que se pueden en ese momento vender. No quiere decir que todos se venden en ese momento, porque a lo menos son cosas que se van a hacer dentro de dos, tres, cuatro, cinco meses. Es decir, que nosotros por lo menos lo que es promoción, que muchas veces nos apoyamos sobre la promoción de nuestros proveedores, los que en ese momento tienen, ¿cómo se llama?, en ese momento abierto. Porque no todos los operadores europeos se abrieron completo. Hay muchos que van a empezar apenas a fin de año en realmente hacerlo de una forma más formal. Y la verdad, nosotros todavía ahora, que tenemos algunas peticiones para fin de año, o digamos el mes de diciembre, no todos encontramos lugar. Y no es porque estén llenos, sino más bien no se están abriendo todas las salidas. Eso es una cosa operativa que es, digo, yo lo voy entendiendo. No debemos olvidar que los mismos proveedores la sufrieron igual que nosotros. No tenían ingresos. Y que tuvieron ellos de una forma u otra de, este, que, también, que, pues, echar recursos no sé dónde. Porque aún si en los, en ciertos países hubo cierta ayuda, este, local, pero tampoco no es para pagar un sueldo completo. No era para pagar todos los gastos completos de una oficina. Entonces, de todo más, todo lo están sufriendo. Entonces, yo entiendo que también cada uno lo tiene que hacer con mucha cautela. Probablemente, al principio, sí, sí va a suceder que a lo mejor uno quisiera salir de tal lado y no vamos a tener la gama de oferta de salida porque, pues, no es factible. Ahora, nosotros tenemos también la ventana que trabajamos con diferentes proveedores. Servicio siempre va a ser excelente porque ya sabemos que ahora todos los servicios en cualquier parte del mundo están, digo, se están desviviendo todos. Porque ahorita, aparte que fueron tanto tiempo de no haber estado en contacto con un cliente y aparte de eso, toda la gente está ávida de recuperar este mercado. Entonces, ya sabemos que por lo menos esto es la ventaja. Ahora, yo, naturalmente, si no estaba el handicap del clima, que el mexicano no suele viajar mucho en invierno a Europa, que realmente de momento es el destino que nosotros estamos promoviendo, digamos, de una forma más abierta. Pero trata de ver que, de todas maneras, pues, se animen. Tampoco no son siempre fríos extremosos. Digo, son cosas que nunca se saben, de un año al otro, ¿no? Pero tienen además la ventaja que si se deciden ahora, todavía van a haber museos en donde van a poder visitar las cosas a su aire. No como cuando eran del turismo masivo, que uno nada más tenía que pasar y estar circulando. No se puede quedar delante de un cuadro. Entonces, son muchos. Lo mismo de los restaurantes. Bueno, los restaurantes no lo sé porque probablemente si está, digamos, regresando el comercio local, probablemente no todos los restaurantes, digamos, van a estar vacíos. Pero en algún momento hay muchas cosas, por lo menos de tipo de actividades. Yo estoy empezada promoviendo que la gente hiciera todo lo que pueden hacerlo afuera. Pero es chistoso que por más que se están haciendo ya promoción para esto, pero todas las peticiones, nada más lo que quieran visitar y que quieran hacer sus visitas, como siempre, pero no buscan la cosa de la campiña, la cosa de afuera. Porque muchas veces cuando me daban chance, yo ofrecía justamente a hacer visitas fuera de la ciudad en donde estuvieran, digamos, ya más en contacto con la naturaleza. Y no tanto por el tema de la naturaleza, sino donde sabíamos que no había conglomeraciones. Pero vemos que... Por las necesidades. Es que uno pensaría que la gente va a buscar esos lugares al aire libre, pero entonces están buscando los mismos lugares, los tradicionales. Lo mismo de las compras. Yo de las compras... Bueno, ahorita no, pero me acuerdo que el año pasado cuando me pedían de hacer cotizaciones en privado en ese momento, porque las de la tenalla salían en circuito, y yo le dije, se lo hago. Pero le dije, tiene que pensar en una tienda, probablemente no le van a dejar ni siquiera aprobar, porque hay muchos lugares en donde era justamente para evitar un contagio, no podía uno probar. Entonces, ¿cómo que va uno a comprar algo? Y que me ha tocado, pues si no es mi talla, no es mi talla, y cuando está uno en otro país, no es tan fácil de ir a cambiar. De ir a cambiar, exacto. Y dije, pero ¿por qué la gente tuvo que ir a hacer compras? El mismo museo, el mismo restaurante, las compras. Yo creo que ahora sí van a querer ir, porque fueron dos años que no hicieron lo que hicieron. Ya sabemos. Y entonces, ¿esta reactivación la percibes más para un 2022? No, definitivamente. Nosotros ya tenemos una clientela ya reservada, porque hay mucha gente que tenían sus paquetes comprados y además pagados completamente desde 2020, que lo reportaron en 2021, que después, creo que voy a poner en 2022, que fueron gente realmente muy valientes, porque no cancelaron, es decir, que dijeron, lo reponemos. Hubo otras personas que se cancelaron, pues ya se pidieron los reembolsos, porque realmente todos esos viajes ya estaban pagados a los proveedores. Nosotros no nos habíamos quedado con el dinero, pues esperar luego, pues cuando ellos tenían condiciones para mandar el dinero y muchos ya están para el año próximo. Y ahora he tenido muchas peticiones para enero, febrero, marzo, digo, muchas, tampoco no quiero exagerar, pero en realidad ya hay demandas. Algunas de las que tenían y otras nuevas. No, no, nuevas. Digo, las que son las que yo lo cuento. Porque aparte eso, eso también suma. Sí. Fue complicado, ¿no? Los reembolsos, el cancelar, el a lo mejor aplazar el viaje. Sí. Y hubo muchas empresas que al final cerraron, pues porque no tenían unas finanzas sanas. Exactamente. Nosotros, digo, la verdad, la ventaja que teníamos es que normalmente nosotros, siempre, digo, es a veces el pro y el contra, pero siempre el dinero no quiero que se me quede aquí, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Entonces, en realidad todos los viajes que teníamos ya estaban prepagados, la mayoría, a lo mejor los que se cancelaron, digamos, muy inmediatamente, a lo mejor todavía teníamos el imáceo de regreso, pero ya después ya no teníamos el dinero. Entonces, bueno, se fueron a pedir a los proveedores, no todos accedieron, porque hay muchos que nos condicionaron, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un grupo que iba a Grecia, a Turquía, los de Turquía se portaron muy bien, porque regresaron, pues dentro de dos tandas, porque era un grupo, ¿no? Sí, sí, también. Y en Grecia me había dicho, es año y medio que tendremos que esperar, y yo se lo había dicho al organizador, me dijo, es que no podemos esperar ese tiempo, porque yo lo entiendo, pero son normas del Estado, porque además era por parte del gobierno que habían dicho que, pues no. Y finalmente, pues a los ocho meses, una cosa así, me regresaron el dinero, y ya con esto, pues ya estuvo bien. He tenido de otro caso, de un proveedor español, que solamente cerró. Aquí, una parte, no tuve problemas, sí se me tardaron mucho, un poco más de un año, para poder devolver el dinero, finalmente sí se pudo, pero tengo todavía un piquito, que no me lo reconocieron, porque como está en quiebra, ya eso va a nacer de nosotros, que tenemos que regresar el dinero, lo dije, no sé a qué hora, pero en fin, la idea es que no puedo tampoco quedar sin devolverle el dinero, porque en algún momento uno le puede decir, es que es el proveedor de allá, pero yo siento que no es justo, entonces le dije, pues nada más, dame chance un poquito, cuando ya empecé a vender un poco, para poder hacerle rembolso, tampoco no era una cantidad demasiado grande, porque eso también fue el riesgo, hubo dos operadores españoles, que a nosotros nos tocó realmente con uno, realmente el problema, pero que también cerraron, entonces pues esto, todo el dinero que ya se había enviado, entonces no sé cómo reaccionaron los mayoristas de aquí, si le tengo que poner de su bolsa, o cómo lo hicieron, la verdad eso es de cada uno, seguro que pudo hacer. estuvo muy complicada la situación, pero ahorita entonces ya están listos, preparándose, me comentabas que bueno, nunca dejaron de cerrar las oficinas, pero ya las van a abrir por completo, va a regresar la gente. Sí, le vamos a esperar, primero yo me voy a esperar por lo menos un mes, porque estamos hablando ahorita, que estamos en la etapa verde, pero por lo menos esperan un mes, porque ya sabemos que las etapas, cómo se van cambiando, hemos visto dentro de la república, hasta yo me acuerdo, siempre Campeche, que fue el primero que se puso verde, y que luego se volvió al amarillo, y que además hasta tuvieron que dejar las escuelas, que fueron también el primer estado, donde mandaron a los niños, y tuvieron que regresar a esto. Sabemos que llegamos nosotros al invierno, y que probablemente hay probabilidad de una mayor, ¿cómo se llama?, incidencia en contagio, entonces vamos a ver esto cómo queda. Pero la idea es que a lo mejor a mediados de noviembre, tengamos turnos, para que en algún momento, por lo menos cuatro o cinco días a la semana, haya siempre alguien de ventas aquí en la oficina, y probablemente yo pienso que hasta enero, podemos decir que ya vamos a abrir ese completo. Diciembre no lo sé todavía, porque todo depende de cómo va a quedar, y veremos si realmente hace falta, realmente la presencial lo haremos, si no, a partir de enero, eso definitivamente ya va a ser presencial. Lo que sí tuvimos un pequeño, a lo mejor, digamos, handicap fue por lo del teléfono, porque el teléfono lo que hicimos nosotros, es rediccionar, direccionar los números de teléfonos, cuando nos hablaban, porque como no era el servicio aquí, todo el tiempo en la oficina, pero, yo sé que aquí se perdieron muchas veces llamadas, no es porque no se hicieron, sino la llamada no llegó a su, digamos, vamos al cambio, digamos, porque estábamos, los tres números que teníamos principales, se fueron redireccionando, pero no siempre se pudieron recibir, entonces puede haber algunos que, de todas formas siempre nos hemos ayudado, entre nosotros, es que fulano te habló, y entonces nosotros después nos reportamos, ¿no? Que eso fue, digamos, lo único que a lo menos se tropece un poquito. Muriel, ¿y qué le dirías a los agentes de viajes, ahorita ya con esta reactivación, y bueno, ya ahorita nos están viendo que OPSA sigue y sigue de pie, y ya al 100% en oficinas para el mes de enero, bueno, si algo no pasa, que ojalá que no, pero, ¿qué le dirías tú a los agentes de viajes? Yo creo que muchos de los agentes de viajes, pues también tuvieron todo este año, también un aprendizaje por medio de webinar, y hay muchos que están ansiosos de por lo menos decir, bueno, ya sé un poquito más de las cosas, y tener paciencia entre nosotros, porque todos, digo, siempre hemos ido, este, de hacer de todo, pero yo creo que ahorita todavía más, con ese tema, porque ahora tenemos que estar tan, tan vigilante, digo, para evitar lo más que se pueda, que alguien salga de viaje, y que no lo dejen entrar, yo pienso que ya la gente va aprendiendo, pero yo creo que el que realmente quiere vender, pues realmente va a vender, y se va a asesorar, porque si tienes razón, o sea, son tantos, demasiado, tantos trámites, y aparte cambio, y luego la información no está como precisa, o la adecuada, las mismas embajadas, no lo tienen actualizado para todo, tenemos dos destinos, que justamente todavía están en el limbo, que es el caso de Portugal, y de Italia, Portugal, ya ha habido mexicanos, que fueron para allá, aunque oficialmente, no se pueden, la única forma, para que se entre, y además, creo que la embajada, me parece que lo menciona, en ese caso, es que lleguen por vía terrestre, desde ese por tren, por autobús, o por coche, desde España, aquí lo de Portugal, no tiene tan problema, pero la gente pregunta siempre, es por lo de Italia, que aquí de Italia, hay de todo, porque ese verano, justamente cuando empezaron, los primeros, este, los primeros, este circuito, dije, pues vamos a ver cómo hacen, porque, los mexicanos todavía, no están, este, ¿cómo se llama?, pero este, no, no les han dado el permiso, el permiso, y nuestro, nuestro proveedor, mandó, durante el recorrido, que hicieron, porque le hicieron a Tete, con gente, de toda América Latina, no eran solamente los mexicanos, que había de Guatemala, que había gente de Ecuador, todos esos países, también tenía sus restricciones, y a veces todavía, más fuerte, que las de México, porque México, siempre, hemos sido, realmente, yo creo que los, los ganadores, dentro de todo, porque, como que nos abrieron, más rápido, que a otros, hasta argentinos, que argentinos, pues siempre, eso, pero no sé si ellos, llegaron con un, entraron con un, un pasaporte extranjero, digo, europeo, no sé, pero cómo lo hicieron, y entonces, nos mandaron, este, videos, este, de testimonios, de gente, cuando estaban, por ejemplo, en París, y luego, cuando estuvieron en Venecia, y donde estaban en Roma, y justamente, en dos ocasiones, eran, este, mexicanos, entonces, ya se puede, nuestra oficina, nos dijo, no hay problema, para mandarlo, pero como no es oficial, nosotros, si teníamos, un poquito de reserva, para estar muy abierto, para, para, este, ofrecer los circuitos, y después, he tenido testimonio, de dos personas, diferentes, que, que estuvieron, en España, unos días, y que luego, tomaron un vuelo, unos se fueron a, a este, ¿cómo se llama? a, a Boloña, y otros, que fueron a Roma, y que según ellos, no tuvieron problema, yo le dije, bueno, ahorita, es lo que le estoy diciendo, a las agencias, porque hay agencias, que quieren, le dije, mira, si el cliente, quiere tomar, el riesgo, aparentemente, se puede hacer así, aunque no es oficial, pero son cosas, que tenemos que ir abriendo, un poco, porque hay muchos, que también, no quieren ahorita, forzar, porque no se sabe, pero, hemos visto, que hay mucha gente, que pudieron, y como lo hicieron, no lo sé, también, porque son gente, que se fueron por su cuenta, lo lograron, digo, más fácil, no sabemos cuantas personas, han sido regresadas, no lo sé, y luego es mucho, decisión, del que está atrás, del escritorio, también, es que lo que pasa, es que estaba viendo, digo, ese operador, pues tomó el riesgo, y dijo, no hay problema, y yo escuché, un webinar, de otra, de una competencia, digamos, de ellos, todavía, hace un mes, y decían, porque la gente, decía, porque no regresan, todavía, con lo de Italia, porque ya hay, este, otros colegas, que ya lo hacen, y ellos dijeron, es que de momento, no lo queremos tomar, ese riesgo, porque, en la frontera, este, aunque, naturalmente, cuando uno llega, por ejemplo, a España, que normalmente, es el punto de entrada, o exactamente, de Francia, ya tuvieron, este, este, por el, el tema Schengen, entonces, ya están dentro de la comunidad europea, pero decían, en los puestos, este, puestos fronterizos, siempre, hay, este, revisiones migratorias, que es normal, para revisar, entonces, decían, que no sé qué exponer, que en algún momento, a lo mejor, todos los autobuses pasan, excepto dos, porque, a lo mejor, no sabemos por qué, aunque, también, si uno ha estado, ya varios días, este, en Europa, que es, porque normalmente, siempre condicionaba, que estuvieran unos días, en Europa, para que en algún momento, ya comprobara, que realmente, no estaba infectado, ¿no? Y que en algún momento, pues, se le piden una PCR, y ya que demuestre, que no, que no lo tienen, pero bueno, como lo habrán hecho. Muy bien, pues, muchas gracias, por esta entrevista, estamos a tus órdenes, por favor, manténnos informados, de cómo se va abriendo, los mercados, por supuesto, ustedes como operadores, y aparte, que tienen todas las puertas abiertas, en prácticamente todo el mundo, van a saber, de primera instancia, los requisitos, quién va abriendo, y demás, y bueno, eso les encantaría, a las agencias, conocerlo. Muchas gracias, otra vez, por recibirnos, en tus oficinas, y bueno, esperemos que esto se reactive pronto, y venir, ya cuando esté toda la gente, instalada y bien. Muchas gracias. La verdad, agradezco mucho la visita, y que también, pues, es una buena oportunidad, para demostrar, que seguimos todos aquí de pie, y que por favor, no desconfíen, que nosotros hemos estado, este, siempre en contacto, con toda nuestra clientela. Muchas gracias. Muchas gracias. y que nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.